Digamos que hay mucha preocupación en el ámbito electoral y sobre todo en los técnicos en seguridad informática por las cuestiones relacionadas al voto electrónico, porque si bien el proyecto que tiene media sanción de diputados a nivel nacional habla de la boleta única electrónica, podemos decir que siempre que en el proceso de emitir el voto hay máquinas, esto se llama voto electrónico con los riesgos que tiene cualquier sistema de voto electrónico. Básicamente todos conocemos que la informática además de invadir nuestra vida también es falible, se caen los sistemas, los bancos no funcionan, los teléfonos nos dejan sin poder comunicarnos y esto también puede pasar con cualquier sistema donde estemos votando. Además muchos informáticos y expertos en seguridad han demostrado en los debates en la Cámara de Diputados sobre todo cómo hackear el sistema y cómo violar la seguridad del voto, en tanto con algunos dispositivos que se pueden incluso bajar a los propios celulares uno puede conocer qué se está votando, puede cambiar el chip y puede generar hasta multivoto, esto es que cuando se cuenta un voto aparezcan varios a favor de un candidato determinado. ¿No es seguro este voto electrónico o voto informático en realidad? Exactamente, siempre que haya informática tenemos los riesgos de la informática, con un chip tenemos este riesgo de que se pueda conocer el voto y además la supuesta ventaja de la rapidez que le daría al escrutinio en la mesa el hecho de pasar un chip y que la máquina cuente hace que tengamos que tener fe en que la máquina está contando como cuando vamos al supermercado que a veces nos pasa que tenemos que reclamar porque algo no quedó bien sumado. ¿Entonces estos mecanismos la gente puede observar esto, el votante, los fiscales, puede observar estos procesos? Ese es el otro punto importantísimo y por el cual Alemania que tenía este sistema por un fallo de la Corte Constitucional dejó de utilizarlo justamente porque el secreto de los sistemas electorales es que las personas comunes y corrientes sin ningún tipo de conocimiento podamos controlarlo y lo mismo para los fiscales. Aquí haría falta conocimiento específico, incluso las autoridades de mesa tendrían que hacer cursos especiales para poder habilitar las máquinas y poder tener el conocimiento, además de requerir técnicos informáticos al lado de cada máquina porque se calientan, no funcionan, pueden tildarse, pueden pasar un montón de cosas que se pueden ahorrar utilizando el sistema que tenemos en Santa Fe que desde febrero que empezó el tema de la reforma empezamos a decir que era importante tenerlo en cuenta porque está aprobado. En todo el mundo es más barato. La boleta única. La boleta única en papel donde tenemos las mismas prestaciones que con este sistema. O sea, no se pueden robar, no pueden faltar, los fiscales no necesitan, están controlando el cuarto oscuro. Este sistema se usa en todo el mundo. Desde 1858 en Australia se inventó para evitar las trampas que se hacen con la boleta en papel partidario sábana que conocemos, que todos coincidimos que no va más, pero evitamos los problemas informáticos y el problema de no poder controlarlo que es vital para un sistema electoral. Las críticas que hay sobre puntualmente el tema informático las saldan diciendo que va a haber un comprobante en papel que se deposita sobre una urna. ¿Qué opinión tienen de eso? Bueno, obviamente de algún modo tenemos que evitar los mayores problemas que tiene el voto electrónico que son a través de urnas electrónicas donde uno ni siquiera tiene un comprobante. Esto es un mix pero que no deja de tener los problemas de la tecnología propiamente dicha.